¿Se va? Sí. ¿Se va? ¿Se va? Vamos a tocarles un buen tema para toda la gente ahorita que está presente. Check, check. Sí, probando sí. Sí. Probando sí, sí. Check, check. Probando sí. Check, check. Check, check. Check, check. Check. Sí. Probando. Probando. Equipo para todos ustedes. Check, check, check. Check, check. Sí, pronto. Sí. Sí, sí. Sí, pronto. Sí, sí. Check, check. 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 Avoro. Asura. 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 ¡Vámonos! ¡Cureta Barrique! ¡Abrazo! Para todos ustedes solo para todos los que están presentes ¡Vámonos! ¡Cureta que suena ahí, sí! ¡Así! ¡Suena, compadre! Como usted sabe ¡Un, dos, tres! Esta va para todas las chicas que quedaron enamoradas de Julio Cineclado Mágico para una que dejé por ahí en Los Ángeles ¡Chiquita! Para que sepas ¿Quién te canta, chiquilla? ¡Cureta Barrique! ¡Abrazo para todos ustedes! Julio es su teclado Mágico en vivo y a todo color para todos ustedes ¡Abrazo para acompañarnos! Esta buena noche aquí en Phoenix con mucho ambiente y mucha música para todos ustedes ¡Vámonos! ¡Cureta Barrique! ¡Sabroso! Te dice Así ¡Suéle, compadre! ¡Wepa! ¡Wepa! La mujer ¡Abrazo para los ricos! ¡Abrazo dice! ¡Abrazo para todos ustedes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver los abrazos que suena, dice, para todos ustedes, Julio Ciclado Mágico. A ver los abrazos que suena, dice, para todos ustedes, esto que dice, así para todos ustedes, que sigue la cumbia al estilo de Julio Ciclado Mágico. A ver los abrazos que suena, dice, para todos ustedes, esto que suena, dice, para todos ustedes, eso que suena, dice, para todos ustedes, que sigue la cumbia al estilo de Julio Ciclado Mágico. Aquí te traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí te traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando O la quieres bailar, pero bailala O la quieres mozar O la quieres bailar, pero bailala O la quieres gozar Y este, para que todos la gocen Dice Poncia caliente para amanecer Para amanecer bailando de calado Poncia caliente para amanecer Para amanecer bailando el pegado Poncia caliente para amanecer Para amanecer bailando de calado Poncia caliente para amanecer Para amanecer bailando el pegado Aquí te traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí te traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quiero bailar, pero bailala Como la quieres mozar Como la quiero bailar, pero bailala Como la quieres mozar Poncia caliente para amanecer bailando el pegado Poncia caliente para amanecer Poncia caliente para amanecer ¡Suscríbete al canal! Un día caliente para amanecer, para amanecer baila todo cegado Un día caliente para amanecer, para amanecer baila todo cegado Esta pieza que yo te traigo, una pieza de California Esta pieza que yo te traigo, te la traigo de California La traigo pa' que tú la disfrutes, la traigo pa' que tú la disfrutes La traigo pa' que tú la goces, al tiempo de color y su teclado ¡Qué mágico! Cumbia, 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 para que bailes con sabor Cumbia, 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 para que goces con sabor Cumbia, 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 para que goces con amor Cumbia, 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 para que goces con pasión ¡Haha! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar de yo al oído Suavecito, suavecito Voy a cantar de suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar de suavecito Suavecito, suavecito ¡Gracias! 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 Mambo, si, 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 yo quiero mambo Si, 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 yo quiero mambo Si, 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 yo quiero mambo Oye Cosa y cosa aquí en la discona Chau, si, si, yo quiero mambo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por la presentación de Julio de Teclado Magio Para todos ustedes, espero que se les haya pasado bonito Aquí tenemos tarjetas para los que gusten Y que pasen todos una bonita noche Gracias Gracias Gracias